Vamos a rellenar, silicona, tapita, como podéis observar, se tapa y al frigorífico y mañana veremos qué cuadritos salen, vamos a comprobar si salen algo de agua de por ahí, como podemos ver, el cierre es totalmente hermético, hermético, ¿eh?, no sale agua, pues al frigorífico. Con el congelador y ahí los metemos. Bueno, vamos a quitar aquí los hielitos que hemos hecho, que lo podemos observar, con los de silicona, mirad qué bien se deshacen, un tapón y ahora para quitarlos, fijaros qué facilidad, vamos a poner aquí el vaso y una buena facilidad de quitar los cubitos sin mucho esfuerzo. Como observáis, apretando, simplemente salen y ya podemos tomar nuestro refresco, agua fresca o cualquier otro refresco con estos hielos, que ya veis tienen un tamaño considerable de 3,5 x 3,5. Bueno, pues ahí os dejo la cubitera de silicona con tapa, que ya veis pulsando salen los hielos. Pusáis para arriba también, podéis sacarlos, mirad qué fácil salen. Pues nada, a disfrutar este verano de hielos grandes.